Hoy me acerco a tu trono, mi Señor, quiero entrar en el santuario celestial. Donde está mi abogado intercesor, Jesucristo quien ministra aquí por mí, que mi oración ascienda ante tu altar. Con incienso agradable a ti, Señor, que mi vida entera tú puedas cambiar. Por la gracia y la justicia del torrú. Purifícame con la sangre del Cordero del Entón. Que la paz de Dios tiene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo, amor en mí, quiero ser tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad. Solo ves a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad. El perdón que solo tú me puedes dar. Que me acepta y me ama como soy. Me transforma por la gracia de Jesús. Y tu ley en mi vivir pueda agradar. Purifícame con la sangre del Cordero del Entón. Que la paz de Dios tiene mi alma entera y mi corazón. Que la paz de Dios tiene mi corazón. Jesucristo, amor en mí, quiero ser tu voluntad. Uri, cuídame con la sangre del Cordero del Entón. Levanta el Señor De mi Padre fea y mi corazón Jesucristo, amor en ti Dios es tu voluntad Jesucristo, amor en ti Quiero ser tu voluntad